Moriendo a todas manos, lleno río bien arriba, Moriendo la cintura, así no le gusta a suya, Y un bonito sepsico, ¡Sí, señor! Es el ritmo nuevo que trae con más, ¡Tipada, pata, pata! ¡Eh, eh, eh! Adentro a tu estrelloso, porque es lo único que está mal, Cuando remarcha de la miseria del pez con crono, Aida, canta, sonríe y disfruta, ¿Viste a hacer? ¡Me he entendido a la olla, ¡Me he entendido que trae con más, ¡Disruido a toda la vida! ¡Te enseñaré a bailar! ¡Levantando los manos, ¡Moriendo la humanidad! ¡Es el ritmo nuevo que trae con más, ¡Gracias! ¡Levantando las manos, ¡Morendo la cintura! ¡Así no le gusta a suya, ¡Le poniendo la humanidad! ¡Tipada, pata! ¡Es el ritmo nuevo que trae con más, Así levantando las manos, levantando bien arriba, volviendo la cintura, así levantando las manos, así levantando la cintura. Así levantando las manos, levantando bien arriba, volviendo la cintura, así levantando la cintura. Así levantando bien arriba, volviendo la cintura, así levantando bien arriba, volviendo la cintura.